¡Nos veremos, chicos! ¡Skull, Ur! ¡Escuchen! ¡Les prometo que no las dejaré quedar mal! ¡Hasta la vista! ¡Fa un entrenamiento largo y difícil! No llores, Skull. Es un sueño hecho realidad. El sueño de Rayan. ¡Vean todos! ¡Hoy es el día! ¡Para cambiar la historia de los ratones de manera puta! ¡Ya viene! ¿Ya están listos? ¡Listos! ¡Corre de control! ¿Me escuchas? Sí, todo está bien. Estoy listo para irme. ¡Inición encendida! ¡Iniciendo el conteo! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Yo no quería decir! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 Disculpen, nos molesta si para la eterna preparo. Seguro nos molesta, tal vez después. ¡Separación del primer cohete y encender el segundo! ¡Ya! ¡El cohete ha salido de la atmósfera! ¡Bien! ¡Ahora entra en órbita! ¡Ay! ¡Estoy en el espacio! ¡Allá está la Tierra! ¡Me voy a dar un 10! ¡Soy el ratón espacial! ¡Lo logré, lo logré! ¡No hay nadie como yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Comí algo? ¡Ay! ¡No fui yo! ¡Lo juro, juro que no fui yo! ¡Vaya! ¡Eso fue un error de cálculo, Rachan! ¡Por favor, pasa al módulo, Rachan! ¡Separa el cohete ahora! ¡No es mi culpa! ¡No lo es! ¡Lo logré! ¡Entendido! ¡Separación! 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 ¡Ahora ya no estás en órbita, sino cayendo a la Tierra, Rachan! ¡En este ángulo vas a estrellarte en la atmósfera e irte! ¡Suena bien! ¡Volará! ¡Entrará en la órbita lunar! ¡Muy bien! ¡Entendido! ¡Es la órbita lunar! ¿Lunar? ¿Como en la luna? ¡Eres el ratón número uno! ¡Suerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a la luna! ¡Voy a la luna! ¡Voy a la luna! ¡Ay! ¡No sé qué está pasando! Parece que... ¡Bien! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Aterrizate listo! ¡No! ¡Soy la rata que dará el primer paso en la luna! ¡Soy la rata que dará el primer paso en la luna! ¡Esta es la bandera de mis recuerdos! Y este recuerdito lo tomaré para ustedes, Urt y Scoot, las quiero mucho ¿Recuerdos? Apenas comienza tu aventura espacial Debes retar al espacio exterior y al cosmos Cielo, luna y el cosmos, esa es la aventura, no te rindas ¿Estás de acuerdo con lo que dije, Urt? Estoy de acuerdo ¡Rosha! 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 ¡No era así, eh! Bueno, intentaré hacerlo ahora, iré a silla ¡Hasta la vista, baby! La nueva época comienza Perdone, ¿eh? ¿Puedo preparar la cena? ¿No vamos a comer? ¿Qué? ¿Ya es la hora? ¡Gran tirada! No hay funciones Empezar el programa de navegación espacial automático Bueno, veamos Yo solo quería ser un ave, ¿verdad? ¡Gran tirada! ... ... ...